Música Chicos muy buenos días, hoy nos volvemos a ver para seguir aprendiendo sobre el curso de biología Muy bien pequeños, no olvidarse que siempre siempre deben de protegerse por favor para que no les pueda dar la gripe ni la tos y mucho menos no puedan contagiarse ¿No chicos? En esta oportunidad les voy a hablar del valor de la responsabilidad Nosotros ya habíamos hablado de eso ¿No pequeños? Ya también lo hemos practicado Ya chicos no olvidarse que siempre siempre deben ser responsables, deben ser respetuosos, muy honestos No debemos mentir ¿Ya pequeños? Muy bien chicos Como les dije, si salen a la calle deben de salir siempre bien protegidos Siempre con la mascarilla y a pequeños así para evitar contagiados Muy bien chicos, ahora sí vamos a empezar con nuestra clase del día de hoy Muy bien chicos, vamos a empezar recordando que día estamos hoy Hoy estamos lunes 14 de septiembre del 2020 Nuestros acuerdos vienen a ser los siguientes El primero, lavarnos las manos después de cada actividad El segundo, escuchar en silencio y con atención la clase Y por último, cumplir con trabajos y tareas Muy bien pequeños, ahora sí La clase pasada nosotros habíamos hablado sobre los animales artrópodos ¿No pequeños? Muy bien Entonces el día de hoy, nuestro propósito viene a ser Conocer las características y clasificación de los insectos Muy bien chicos Vamos a recordar la clasificación de la clase pasada Habíamos dicho que los artrópodos se clasificaban en cuatro tipos de animales ¿No chicos? Uno era los insectos y teníamos ahí como en representación de los insectos A la mosca El segundo grupo viene a ser los arácnidos Y como representante teníamos a las arañas El tercer grupo viene a ser los crustáceos Y como representante teníamos al cangrejo Y por último teníamos a los miriápodos ¿No chicos? Y como representante estaba el cien pies ¿No pequeños? Yo les he dicho que clase a clase íbamos a estudiar cada grupo de animales ¿No pequeños? Entonces el día de hoy vamos a empezar estudiando a los insectos ¿Ya chicos? Entonces nuestro tema del día de hoy vendría a ser los insectos Los insectos pequeños es el grupo más grande de los animales invertebrados ¿Ya chicos? Ya que ellos pueden habitar en cualquier lugar Y a pequeños más que nada pero habitan en lugares secos ¿Ya? Es el grupo más grande de los animales invertebrados Y más Y el grupo que tiene una diversidad de animalitos ¿No chicos? Chiquititos, medianitos, con alas, sin alas Todo ¿No pequeños? Muy bien chicos Pero ellos son terrestres y aéreos ¿No chicos? Muy bien pequeños Entonces el día de hoy vamos a conocer algunas características Ya chicos Empezamos Te dice Poseen quitina en su cuerpo el cual evita la pérdida de agua ¿Qué es la quitina? La quitina es como una ropita se puede decir que ellos tienen Que les sirve de protección para que ellos no puedan perder el agua Es por eso que su cuerpo de ellos es medio húmedo chicos ¿Ya? Porque si ellos perderían el agua que tienen en su cuerpito ¿Qué pasaría? Ellos se secarían ¿Ya? Es por eso que la quitina evita que ellos pierdan el agua Es como una ropa que ellos llevan para así evitar la pérdida de agua Muy bien Tienen seis patas articuladas Sí, sí o no chicos Yo sé que algún día han agarrado una mosquita y se les ha dado una curiosidad de ver ¿No? Sus patitas Ajá Ellos tienen seis patas articuladas o se puede decir que también tienen tres pares de patas ¿Por qué articuladas? Porque así como nuestro dedo ellos pueden mover, ellos pueden doblar sus patitas ¿No chicos? Muy bien Se reproducen mediante huevos Yo sé que también han visto cuando han dejado alguna carne Varios días la mosca se ha posado en la carne y al transcurrir los días han visto bastantes bolitas blancas ¿No? Esos vienen a ser sus huevos de la mosca ¿Ya chicos? Por eso te dice que estos animalitos, que los insectos se van a reproducir mediante huevos Tienen una respiración traqueal como todo, como los animales terrestres ¿No chicos? Muy bien Poseen emocianina, el cual le ayuda a transportar el oxígeno en la sangre Muy bien chicos Esa, se puede decir, ese elemento, la emocianina Ayuda a que ellos transporten todo el oxígeno por su sangre ¿Ya chicos? Si ellos no tuvieran eso, no tuvieran oxígeno ¿No pequeños? Muy bien Realizan la metamorfosis ¿Qué significa metamorfosis? Ah, ellos realizan un cambio en su cuerpo ¿Ya chicos? Como un ejemplo Este, la, la, como te digo, la mosca realiza un cambio en su cuerpo ¿Ya pequeños? O sea, la metamorfosis significa un cambio en el cuerpo de ellos ¿Ya chicos? Muy bien pequeños Estas son algunas características más importantes de los insectos ¿Ya chicos? Ahora vamos a conocer Ahí está, antes de pasar Aquí tenemos un tipo de insecto ¿Quién será? Ah, ya lo vamos a conocer En nuestra siguiente, en nuestra siguiente diapositiva ¿Qué insecto es el que estamos observando? Pasamos Así que como hemos conocido sus características Vamos a conocer sus partes ¿Ya chicos? ¿Y de quién? De la mosca Que es el animal representativo de los insectos En principal chicos La mosca, su cuerpo se divide en tres partes fundamentales Aquí te indica Esto de acá viene a ser la cabeza Desde el cuello se podría decir Desde donde acaba la cabeza Hasta aquí viene a ser el tórax Y del tórax ya hasta finalizar el cuerpo Viene a ser el abdomen Si yo sé que un día agarrarías una mosquita Y como te atreverías a analizarlo Tú separarías su cabecita, su tórax y su abdomen O sea, prácticamente que la mosca está compuesto por tres partes Se podría decir ¿No chicos? Que es la cabeza, el tórax y el abdomen Fuera de esas tres partes que se compone la mosca Como tú has visto, tiene sus dos antenitas ¿No chicos? Que algunas veces se puede decir que sus antenas son sensoriales Es por eso que cuando tú les quieres matar Ellas sienten y ¡Bum! Se van ¿No? Muy bien Como sabes, tienen sus patas ¿No? Seis patas Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis patas ¿No chicos? Y como tú ves, son patas articuladas ¿Ya ves? Es como si tuvieran nuditos aquí Para que pueda articularse O para que pueda doblarse ¿No? Seguimos Tiene dos ojos Mira Estos ojos grandes Ellos tienen dos ojitos grandes ¿Ya chicos? Y por último van a tener sus alas Algunos tienen cuatro alas Como algunos tienen dos alas Y hay algunos insectos que no tienen alas Ya pequeños Como un ejemplo ¿Quién no puede tener alas? Este insecto que hemos visto acá chicos ¿Tiene alas? No tiene alas pequeños ¿Quién también no podrá tener alas? Ah, ahorita lo vamos a averiguar Seguimos Ya conocemos las partes ¿No? Pequeños Muy bien Ahora sí Vamos a conocer también Se puede decir Una clasificación de los insectos ¿Ya chicos? Entonces empezamos Hay insectos de vida libre ¿Y a qué te quiere decir de vida libre? Que ellos No No conviven ni con nosotros O dentro de O dentro de Nos De donde vivimos nosotros Ya pequeños Por eso te dicen que son insectos de vida libre Que tú donde vayas O donde ellos puedan vivir Tú los vas a encontrar Y un ejemplo Tenemos ahí ¿A quién? A las termitas Y a las hormigas ¿Ya chicos? O tú convives con las hormigas ¿Las hormigas están paseando Cuando tú estás en tu casita? No Sí o no Por eso te dicen que las termitas Y las hormigas Son de vida libre Pero también hay insectos Que son de vida social ¿Y qué quiere decir de vida social? Que donde estamos nosotros También pueden estar ellos ¿Sí o no chicos? Y ahí tenemos de ejemplo a quién ¿Qué es esto chicos? Yo sé que ustedes lo han visto Ah Esto es la Libélula Y también la abeja Y también la mosca ¿No chicos? Son de vida social Ellos como te digo Pueden convivir donde nosotros estamos ¿No pequeños? Pero la termita y la hormiga Es difícil ¿No chicos? Ellos andan más en otros lugares Se podría decir Así como tenemos insectos de vida libre Insectos de vida social También vamos a tener insectos Transmisores de enfermedades ¿Y a quiénes tenemos ahí? Ah A los mosquitos Y a la pulga ¿No chicos? Esos dos insectos Son transmisores de enfermedades ¿Ya chicos? Muy bien Tenemos esos tres tipos De insectos pequeños Muy bien chicos Hasta aquí Ha sido la clase del día de hoy Espero les haya gustado Pero como siempre No nos vamos a ir Sin antes resolver nuestro libro Empezamos Le dice Completar Las características generales Tienen sistema excretor Mira Antes de eso Vamos a completar Todas estas oraciones Me estaba olvidando Con estas palabritas Que tenemos en el recuadro Vamos completando Y vamos marcando Para así no confundirnos Ya pequeños Entonces empezamos Tiene sistema excretor Que son los Túbulos de malpille Y por esos túbulos Ellos botan Su excremento ¿Ya chicos? Entonces ya Marcamos túbulos de malpille Patas articuladas En número de O sea Tres pares ¿Cuántas patas Te dije que tenía? Ah Tenía seis Patas Muy bien Marcamos seis Ya está Poseen un par de antenas En la cabeza Y ¿Qué más tienen en su cabeza Los insectos? Ah Sus ojos compuestos ¿No chicos? Muy bien Entonces marcamos ojos Cuatro Ellos tienen una respiración Traqueal Muy bien Marcamos traqueal Pasamos chicos A las siguientes oraciones Cinco Igualito Vamos a completar Con el mismo cuatro Todos los insectos Respiran por medio de Espiráculos ¿Ya chicos? Consta de un corazón Tubular Y Dorsal Entonces quiere decir Que tienen corazón No pequeño Sino como vivirían ¿No? Muy bien Siete Su sistema circulatorio Es Cerrado Su rudimentario Eso quiere decir Que la sangre ¡Vua! Y vuelve Va y vuelve Va y vuelve Por todo su cuerpito ¿Ya pequeños? Ocho La sangre contiene ¿Qué hemos dicho Que contenía la sangre? Emocianina Que le ayudaba A transportar el oxígeno ¿No? Sexos Separados Y presenta Carácteres Sexuales Sexuales ¿Qué quiere decir Sexos ¿Qué quiere decir? Que hay Machos Y hembras Muy bien Y por último Diez Realizan Metamorfosis Cambios en su Cuerpo Muy bien Muy bien Ya hemos completado Con ayuda Con ayuda de las clases ¿Ya pequeños? Muy bien pequeños Eso ha sido toda la clase Del día de hoy Espero les haya gustado Nos volvemos a ver La siguiente clase Cuídense mucho Abríguense mucho Gracias chicos Hasta la siguiente clase